BTS BTS podría celebrar el FESTA 2020 de forma online. Hey ARMYs, bienvenidos a un nuevo VK POP. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita para estar siempre conectados. Debido al coronavirus, los chicos podrían festejar su aniversario de una forma diferente. BTS finalizó el Bang Bang con un proyecto muy especial para todas sus fans. Pues debido a la crisis del coronavirus tuvieron que posponer su tour 2020. Pero quisieron regalarles la experiencia de un concierto online. ¡Felicidades BTS! Hasta ahora no se sabe las nuevas fechas para su gira. Pues la pandemia aún continúa poniendo en alerta a varios países. Por lo que los siguientes planes de BTS podrían ser modificados totalmente. Tal y como su aniversario. Y aquí te contamos todos los detalles. Aún falta dos meses para celebrar el séptimo aniversario de BTS. Un número muy pero muy especial para ellos en este año. Pero parece que podrían haber planeado una nueva sorpresa para ARMYs. Ante la situación mundial. El FESTA es conocido como su celebración anual. Con varios proyectos, videos, shows y fotos de parte del grupo. En el 2020 la celebración podría llevarse a cabo al igual que el Bang Bang Con. Los rumores comenzaron luego de que ARMYs compartiera una imagen del último mensaje que apareció durante la transmisión. En junio volveremos a las habitaciones de ARMYs. Ese fue el mensaje textual. Por lo que algunas ARMYs creen que ya están planeando un festejo similar al de este fin de semana. De ser así, podríamos estar con los chicos y volver a vivir un encuentro online que se sentiría mucho más real que nunca. La verdad, al ver este mensaje al final me emocioné mucho. Espero que esta suposición sea real. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar tu manita arriba, compartir el video con tus amigos. Y si te gusta todo lo relacionado al Kpop, suscríbete que esta es tu mejor opción. Yo soy Genesis y nos vemos en el próximo BKpop.